Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Como todos ustedes saben, comenzamos el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Preparación para uno de los momentos más importantes de todo el calendario litúrgico y de la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor. Aunque nació hace más de dos mil años, es como si naciera mañana. ¿Por qué? Porque viene otra vez al mundo con todas las gracias, las mismas de hace dos mil años. No es esto una simple memoria, no es un recuerdo, no, no. Vuelve a venir con todas sus gracias. Si no, tendríamos que decir que Jesús vino para los que estaban vivos en aquel tiempo. Y desgraciadamente algunos ni siquiera se enteraron, dice el Evangelio. Vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Unos nos enteraron, no lo conocieron, no comprendieron nada. Entonces, ¿para quién vino? No, viene para todos nosotros. Dos mil años después sigue viniendo con toda su gracia, pero hay que llegar preparado. Así como los corredores de maratones se entrenan, se preparan para el día de la carrera. Los de box, los de fútbol, todos los deportistas entrenan, se preparan para el día. Ya, ya, ya viene, ya viene. Queda poco tiempo. Tengo que bajar de peso, tengo que estar en forma, tengo que arreglar mis brazos, qué sé yo. No también, no solamente es el mundo del deporte. ¿Cómo te preparas para una cita importantísima? Faltan siete días para que me reciba una persona importantísima en el mundo de los empresarios, a quien podría darme trabajo para el resto de mi vida, si me encarga construir una autopista, si me encarga construir un centro comercial, además me voy a quedar yo con cinco o seis locales, qué sé yo, tengo para mí y para mis hijos. ¿Cómo te prepararías para esa cita? ¿Cuántos números llevarías? ¿Fotografías de tu empresa? Bueno, pues ahora viene algo, pero que desborda completamente todo lo que he dicho. El nacimiento de nuestro Señor. No puedes llegar sin darte cuenta y decir, hoy es Navidad, se me fueron así el mes de diciembre, comprando regalos, yendo a piñatas, yendo a posadas, cenas y encuentros con la familia, preparando el viaje de fin de año. Cada quien sabrá la situación que está viviendo. Total, que preparé todo, tengo comprado, tengo en la despensa la cena del 24, la comida del 25, la cena del 31, vino suficiente para todos esos días, las cervezas, los hielos, todo está preparado. Y el corazón, lo único que valía la pena, mira, preparar una cena, hasta un día antes se te ocurre el menú, vete a comprar todo y lo haces. No preparé la cena del 31, no hay hielos, no hay nada. Tres horas antes voy y consigo todo. En cambio, el corazón no se prepara en tres minutos. Quisiera darles un consejo enorme. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos y es donde más se habla de la infancia de Jesús. ¿Por qué no comienzas a partir del primer domingo de Adviento a leer todos los días un capítulo del Evangelio de San Lucas? Te va a llevar cada día cinco o seis minutos y verás cómo fue la anunciación, el nacimiento, su vida de pequeño, su vida de predicador extendiendo el reino de Cristo, su pasión, lo que hizo por nosotros, porque si nace es para salvarnos. No puedes leer nada hasta antes de la pasión. Corta la pasión porque no es momento para leerla. No, 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 léete la completita, la resurrección, la pasión y la resurrección. Lo que llamaron los primeros cristianos el querigma. Es decir, ¿qué tengo que explicarte yo de Jesús? Que nació, padeció, murió y resucitó por nosotros. Todo es una sola cosa. Lee todos los días desde el primer domingo de Adviento o desde el primero de diciembre. Veinticuatro capítulos, terminarás justo el día veinticuatro. Yo preferiría, te aconsejo que comiences el primer domingo de Adviento. Mejor que termines cuatro días antes de Navidad de leer todo el Evangelio de San Lucas para que llegues con un corazón calentito, para que llegues con ganas. Además, ¿por qué no te vas a misa todos los días? Estoy hablando especialmente para adultos. No se lo puedo pedir esto a un niño o a un jovencito. Eres adulto, ve todos los días a misa en Adviento, como lo sugiero también en Cuaresma. No puedo todos los días, tres veces, cuatro veces, lo que más pueda. Reza diario en la coronilla de la misericordia, dura cuatro minutitos y medio. Reza todos los días el rosario, que María te ayude a preparar tu corazón para llegar a este gran día. Nadie te puede preparar mejor que María. Contempla los misterios, los veinte misterios, no diarios, cinco cada día. Los veinte misterios de la vida de Cristo para que llegues con un corazón ardiente. Como decían los discípulos de Maús, como no nos dimos cuenta desde el inicio que era Jesús, que no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. De esto se trata. Que te arda el corazón todos los días con tu oración, con tu espera, Adviento, para que llegues a Navidad y digas, ¡Ah, qué sabrosa, qué rica Navidad! El encuentro entre la familia es muy bonito, la cena, qué lindo, qué todo precioso, pero es lo de menos. Realmente me encontré con Jesús, con mi Santísima Madre, con José, mi protector, y desde luego con todos los míos. Vaya experiencia tan hermosa de Dios. No se te pase, Evangelio, Eucaristía, Rosario, Coronilla. Todos los días para que lleguemos bien a ese gran día. Hagamos todo el bien que podamos. Difunde esta, inscribe, suscribe gratuitamente a cuanta gente conozcas, para que todo el mundo haga esta experiencia de Adviento para una hermosísima Navidad. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.